Vean cómo quedó la casa en total. Destrucción por el sismo. Vean nada más lo que queda de la casa. Una escalerita, dos, tres polines, sus cuadros de la ventana, sus puertas. Dios santo, no quiero imaginar qué pasó aquí en este pueblo que se llama El Aguacate Guerrero. Qué desgracia en las comunidades, en verdad. Ojalá y el gobierno no se preocupe por esto. Y vean la casita partida, también hay. Se cuartió totalmente, se cuartió a la mitad. Desafortunadamente, nos encontramos dentro de la casa que tuvo totalmente. Estamos tocando la madera. En verdad, qué triste. Esa casa perdió la parte trasera. Es triste, es triste. Qué gacho. Imagínate, en el momento del sismo estaban adentro. No, qué susto, eh. En verdad. Está destruida. Estaba destruida totalmente. También se cuartió. Sí, me imagino. El señor hay que decir sus cosas. Ya está esperando.